¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Diego, te toca hacer el oro de tu equipo Gracias, estás muy emocionado Demasiado emocionado Este triunfo se lo dedico A mi madre que está en Hilo A toda mi familia que está en Hilo Es mi primer partido nacional Nunca fue el nervio sin mucha emoción Se lo dedico a toda mi familia A la gente de Hilo Que me deben estar viendo Se lo dedico a todos ellos Tenía mucha fe, tenía mucha fe En que el de arriba me iba a iluminar y lo hice Una vez más Estoy entajando penales de finales Lo hice con alas peruanas en Moquegua Lo vuelvo a hacer acá en el Nacional contra San Simón Por supuesto, triunfo heroico Gracias al arquero que estoy inspirado Primera vez, su primera vez Que juega una etapa así Y bueno, miren, ya lo vieron ustedes Un gran arquero, un gran chico Tiene un futuro por delante Aún falta todavía para la meta Para poder ser campeones Nosotros somos un equipo joven Un equipo humilde Y nada, vamos a trabajar para poder campeonar Sinceramente, pensaron lo peor cuando llega el segundo Ahora está de tag Sí, creo que nos desesperamos Pero ya creo que venimos practicando esto Esta Copa Perú Y bueno, sacamos el rechazo adelante Gracias al arquero también Que viene trabajando bien Por mi cabeza Desde que fallamos el primer penal De repente ya pensaba Que de repente estábamos eliminados Pero gracias a Dios hay un día bien grande Y se hizo justicia Se sufrió demasiado Más de lo que pensábamos De repente faltando cinco minutos Ya nos sentíamos clasificados Y eso es lo que nos pasa factura Al último minuto Que por una desatención Nos meten el empate Y nos fuerzan los penales Es un grupo joven Está listo para asumir el reto Yo creo que después de esto Creo que vamos a tomar las cosas Un poquito con más seriedad No, no pensé eso Porque tengo buenos ejecutantes Y yo cuando hemos practicado los penales Había Es más, el último cambio que hago Molina Es el que mejor le pega la pelota Por eso saco a Silvio Y meto a Molina de una vez Para los penales Pero los penales son una ruleta Uno sabe cómo está el arquero Es la situación emocional Más que todo Camine pues del medio campo Hacia el punto penal Para que vean lo que se siente Yo trato de ser muy equilibrado O sea Para mí este es un logro De los chicos Yo tampoco no me siento El responsable total Ha habido comandos técnicos En este equipo Como es el profesor Ernesto Neira Que fue el que conformó Este equipo Gran mérito tiene él El profesor Espino Que continuó también Clasificó hasta la etapa nacional Y yo solamente Le estoy contribuyendo ¿Qué? Cuatro partidos Estoy en tres semanas ¿No? En algo de repente Voy a colaborar Como es el ordenamiento táctico Y esas cosas Pero calidad futbolística La tienen los chicos No muchos dicen Se está sacando el clavo No hay clavos que sacar Simplemente son experiencias más Que de repente Mañana más tarde nos eliminan Igual O de repente Encampeonamos Igual La vida continúa Este año La Coba Perú De repente Es de un nivel inferior Al del año pasado Por las disposiciones Que da la federación ¿No? Donde tienen que haber Cinco chicos de la región Tienen que haber Menores de 25 años Gracias profe Lleguito Ya se venía No Te lo mereces Hijo Ya Eres muy digno Ya tú sabes Lo que te dije Eres digno Vas a ser grande Tú Acuérdate de mi palabra Dale campeón Ser creo yo Creo yo Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces